Así que, ¿y tu hermana qué hace allá? Oye, hermana, tengo una queja. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo van a hacer una nota con mis cosas y no poner una canción mía? No, pues, así no van a hacer. Hay que preguntarle. Hay que preguntarle al editor. Claro, si Dios les va a dar la nota, la entrevista, todo. Mínimo el DJ tiene que poner mis canciones hoy día en el programa. Oye, pero qué mínimo. Compromiso con el DJ, ¿ah? Oye, pero qué lindo de él. Oye, qué lindo de él. Ah, primera vez que me quedaba en un hotel así, una suite tan grande. Wow, preciosa. ¿Y dónde queda? ¿En la parte del mar? ¿Queda en la parte del mar, de la playa? No sé exactamente dónde queda. Es un poquito lejos. No está tan en Panjumira, sino que es un poquito más lejos. Pero está muy bonito. No sé cómo se llama la zona. Pero nos pusieron a todos los del evento en el mismo hotel porque las actividades empezaban desde el desayuno, el almuerzo, la cosa. Y de verdad, está súper bonito y tenía varios restaurantes y la vista también armada y preciosa. Y ahí te has enamorado ya de alguien. ¿Ya le tiraste el lente a alguien ahí en Uruguay ahora que se viste en este evento? Oye, estoy soltera ya seis meses y nadie me gusta. Y de hecho acá dije, bueno, estoy soltera. A ver si conozco a alguien nuevo. Pero es que tus estándares también son altos, pues, ¿no? Sí, pues ya me han puesto la valla arriba. Claro, tú no quieres salir con un emprendedor. Tú no quieres salir con un electricista como Chabelita. Tú no quieres salir con un bailarín que está de moda acá. Por ejemplo, bailarines, regios, todos bailan bonitos, se mueven lindos. Pero misios, ¿no? Misios, misios. Se deben mover bien, se deben mover bien. Se deben mover bien, pero misios, pues. O sea, olvídate. Pero eso no va, por ahí no va tu... Tus estándares son más altos. O sea, tampoco, no tiene que ser tampoco el guau millonario, pero creo que un chico que trabaje, que tenga igual o más que yo. Pero yo también estoy trabajando durísimo y creo que siempre uno quiere estar con alguien que también le esté luchando. Pues, no alguien como que esté empezando y tú estás mandando como que no va. Pero sí me gustaría conocer a alguien. Ahora, la verdad, ya voy a soltera bastante tiempito, pero no conozco a nadie que me guste hasta ahora. Nadie. Pero, ojalá, quiero a alguien en México, porque también digo, ¿de qué sirve que me guste acá? Ah, sí, yo no vivo acá y ni quiero vivir acá. Yo quiero seguir trabajando en México. Entonces, prefiero volver a México y a ver si conozco algo por ahí en Monterrey. Así como Sheila. Oye, el novio de Sheila está soltero, porque ahora se han pegueado. ¡Ay, no! ¡No, pues! No voy a agarrar sobre el pecho. Pero la vez pasada ella no te quitó un novio. Ahora es tu momento de devolverle el golpe. No, no, ella a mí nunca me quitó un novio. Sheila nunca se metió contigo. Ah, a Paula fue a Paula. Porque todo bien. Y a Paula. Pero, de hecho, sí lo vi a su novio una vez en una discoteca. No es mi tipo. ¿No? ¿Por qué? Muy gordito. No, es que no me gustan... O sea, no me gustan tan blancos. Yo quiero algo más latino, más moreno aún así. Así. El novio francés que tenías antes en Dubái era un... Era moreno. Él era negro. 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 Era negro, negro. Moreno es poco. Negro. Hay que decir la verdad. Negro. Así te gusta. Negro, negro, negro. O sea, ¿te gusta el tipo de víncula? Tipo de víncula. No, tampoco, tampoco. Es que... Tipo de víncula, pero con plata. Espérate, espérate. Así que... Pero la verdad, la verdad, la verdad, yo estaba con el último chico, era rubio, ojo celeste. El anterior era negro. El otro era como que blanco, cabello negro. O sea, yo no tengo un tipo definido, pero digamos que si alguien te gusta su personalidad, su trato, cómo te hace sentir, no importa el... Claro. ¿Y dónde fue que conociste o que lo viste al novio de Sheila, a Sir Winston? ¿En qué año? Ah, lo vi... No, hace poquito. Estaba en una discoteca en México. ¿Sólo? Estaba en una que se llama Love. ¿Sólo con Sheila? Un amigo estaba. Ah. No, con Sheila no estaba. ¿Sin Sheila? Sí, de hecho... Sí. De hecho, así como que lo vi de lejito y supe que era porque ya lo habían puesto en las redes, pero no... Ni lo conozco, no es mi amigo. Ah, o sea, que este... O sea, suele ir... Acabamos de descubrir que juegueaba sin Sheila, ¿no? Se iba a México, a México, a la Ciudad de México y se iba a discotecas. Ah, vaya, bueno. A mí como que nunca me lo presentó ni nada, yo tampoco le iba a saludar ni nada, pero sí sabía... Pero lo reconociste, sabías que era él. Sí. Ah, bueno. Entonces yo creo que esto ya era una... Bueno, el año pasado ya fue, ¿no? Pero igual, ¿no? Si se está divirtiendo solo en una discoteca, no sé, ¿no? Yo creo que... Ojo, no estaba con chicas ni nada. Pero igual, ¿no? Una discoteca es una discoteca, ¿no? Y si no vas con tu pareja, si tienes pareja. Sí, sí. La verdad a mí no me gustaba eso, pero... Bueno, ustedes los mexicanos también son terribles, Maga. Ah, pero por supuesto. Son casi como los peruanos. Casi como los peruanos. No, son peor. Son como árabes. Yo te voy a decir, pero peor, porque son descarados. El peruano te pone el cuerno, pero disimula. El mexicano, no. El mexicano es por unos pedidos sin gracia o la manera en la que ellos son. Tienen la esposa, la amante, la otra amante, la novia. O sea, y las representan a todas. O sea, son descarados. Ah, no. Es lo que a mí no me gusta del mexicano. Ni descarados, ni caletas. Mentirosos, no. Ni hablar. No, no. Mejor llévate un árabe. Entonces, mejor llévate un árabe. Si quieres... Al menos se vas a quedar forrada y coger sus joyas. Al menos ahí sabes que ellos la religión se los permite. Al menos son sinceros. Se dicen la cosa como es. O sea, yo creo que todos los hombres tienen su manera de... O sea, porque por naturaleza les gusta ver. O sea, ustedes... Pero no hay que ser descarados. ¿Y no has ido a la expo ahí en Dubái? Porque... Acabo de ir hoy día. Hoy día fui. Y a mí la abre. Tú en la expo la vez pasada también. Sí, no. De hecho, fui hoy. Está bien bonita. Pero fui dos horas antes de cerrada. Fui al pabellón de Perú. Me tomé unas fotos, videos. Se los fue a montar. Y fui al de México. Y fui al de Rusia. Que también está ahí. Guantito. La verdad es que vale la pena ir a... Y la ropa de Yamila. ¿La viste ahí? ¿La ropa de Yamila se estaba vendiendo en el pabellón de Perú o no? Qué malo. Yo sé que Yami sí vino a checar cosas de trabajo aquí. Y ella me costó. Pero la verdad es que en el pabellón no se ven tantas cosas. Simplemente es como que hay pantallas donde se muestran cosas de Perú. O algunas especies de Perú. Y son como experiencias 3D con espejos. Pero no es que haya gente o artesanos con marcas ahí. Simplemente es como una experiencia de Perú. Se hablan de los animales de las telvas. Pero más como conocer el Perú como tal. No como marcas. Ah, perfecto. Pero está muy chévere. Bueno, pues, Stefi. Te deseamos una estancia feliz en Dubái. Y cuando estés en México... Tres días más me quedan. Tres días. Bueno. En tres días pueden pasar muchas cosas. Si conoces novio nuevo... Échame, échame, échame las buenas vibras para ver. La buena vibra para que te den noticias sobre ti. Si tienes un novio nuevo, queremos saberlo. Tus novios siempre son noticias. Oye, gracias. Te voy a invitar ahora en febrero. Te voy a invitar en febrero. Voy a lanzar una nueva canción. Así que espero. ¿Ah, sí? Ay, te mando el equipo completo. Porque siempre me das... Sí, me das buenas, me das buenas vibras. Cuando tú pones mi canción, toda la gente la va a ver a YouTube. Cuando componemos tu canción y te criticamos, te damos suerte. ¿Ya ves? También, también, también. Yo no me queso. Acá, mira, está sonando una de tus canciones. Pero lanzo canción. El DJ de acá de poner una de tus canciones. No, y lanzo una canción... Lanzo una canción con Osmán y García, que se llama Váguina, que sale el 14 de febrero. Así que espero la pongan ahí en el... Perfecto. Muchas gracias, Estefany. Ahora sí te dejamos para que duermas, descansa. Saluda a tu hermana. ¿Está durmiendo? Mira.